que paso mi gente en esta ocasión vamos a hacer un cambio de direccionales traseras de mi FT180 ya esta aqui las direccionales y asi es como esta aqui le falta la y esta pues esta ya sirve pero se mueve mucho y como ya no tienen su par su parejita vamos a cambiarlos esta esta un poco sucia de ahi de de abajo del asiento pero pues ahorita le damos una limpieza una limpiadita y de esta vamos a trabajar y ahorita les enseñamos ya les mostramos como quedo pues bien ya estamos cambiando la esta de aqui ya le quitamos su tuerca que lleva atrás y pues aqui nos damos cuenta que aqui mi mecánico de confianza le puso le puso diurex ya creo que no tenia cintra de aislar vamos a desconectarlo de aqui este pues ya no lo tenia ya le quitamos este cachito de este cachito de cable que era el que estaba que el que tenia aqui pero se trozo el cable y se cayo la direccion ahi entonces ya nos da falta quitar este de aqui este y poner las nuevas vamos alla bien lo que vamos a hacer es pasar estos cables por aqui ah no primero hay que quitar la torca ahora si ya aqui tienes que poner la pared de otra agujera no? y por aca por aqui entran los cables y aqui ya los conectamos aca con estos entonces vamos alla aqui ya le pusimos una rondana de este lado le vamos a ponerle la rondana del otro lado y la tuerca y la tuerca y apretamos yo lo voy a poner apuntando la cara de conductor del auto para que no haya pretextos de que no me vio que yo iba para la derecha o para la izquierda ahí está más o menos más o menos ahí está viendo la cara del conductor del auto ahí está apretamos de igual manera con la otra y y después conectamos entonces que entonces ya conectamos aquí este es de mi direccional derecha verde con verde y azul con azul y acá tengo naranja y verde esta es de mi direccional izquierda entonces va a ir verde con verde naranja con naranja y enseguida enciendamos hay que pelar estos cablecitos en este caso yo los corte para que no ande mucho cable suelto y todo esto es lo que le sobró estos cachitos de acá es lo que le sobró ya se me cayó el naranja pero esto es lo que le sobraba aquí tenía pues no de más verdad porque al último hacemos los amarres y aquí en esta cajita los los cubrimos con esta cajita aquí puedes acomodar esto y este he guardado los empalmas y por aquí pasan los cables pues bueno vamos a conectar y a encintar entonces que a ver como vamos ya están encintados estos ya debe de funcionar ya están acá las direccionales puestas todo bien todo bien a ver vamos a la voy a prender porque para probarlas porque me anda fallando la pila yo creo que ya tengo que comprar su pila porque ya tiene 5 años esa pilita y ya me anda fallando a veces la tengo que arrancar de empujón ahora si vamos a probar la direccional izquierda a ver vamos a ver bien bien funcionando adelante igual ahí está mi direccional derecha funcionando veo perfecta la instalación todo bien ahí está también prendiendo la de adelante ya nos quedó mis audios pues bien ya nada más vamos a armarla de nuevo ponerle su asiento y ya quedó ya saben suscríbanse denle like al video y activen la campanita de notificaciones nos vemos en el siguiente video bye